Residentes en el sector Jesús Nazaret de esta ciudad se quejan por el mal estado en que se encuentran sus calles. Aseguran que en días soleados son afectados por el polvo y al llover el lodo no les permite transitar. No afecta bastante porque están bien malas y cuando llueve están intransitables, no se puede cruzar por parte. Hay que pasar hasta el calle y no se puede pasar ni con zapatos. Está bien malo, está bien difícil. Ramón Morales, miembro de la Junta de Vecinos del Sector, critica que las autoridades le han prometido el arreglo de las vías, pero hasta la fecha la realidad sigue siendo la misma. Bueno, que el señor gobernador, el señor síndico prometieron que cuando salgan de los jardines iban a venir para acá a trabajar, ofrecieron los conteneres que también están aprobados y no han hecho nada. Entonces nosotros estamos cansados nada más de cuentos, cuentos, cuentos. Ellos tienen días y días trabajando en los jardines. Y supuestamente terminaban hace tres semanas atrás. Entonces lo que se ve caliche en todos lados, yo creo que para mí es que lo están vendiendo. Porque yo he visto sencillos caliches desde que están trabajando, que yo no veo ver las calles de aquí, a este tiempo para mí van a estar arregladas. Juan Luis Cordero, NTN, su noticiero regional.